Para mí ser una estudiante angelina ha sido un gran privilegio. El ver que este colegio presenta una variedad de talentos en cada uno de sus estudiantes es sorprendente. Cada uno explota al máximo todas las capacidades que el Señor ha puesto en la vida de todos. Estoy segura de que Dios pone dones en todos nosotros. Y nosotros aquí a través de las diferentes actividades que realizamos ponemos en desarrollo todas estas habilidades. Ser panameña es una gran bendición. Nuestro país es un punto estratégico en todo el mundo. Como bien lo dice el lema, Panamá puente del mundo, corazón del universo. Cada uno de nosotros debe sentirse orgulloso de todo lo que poseemos. Durante mi vida estudiantil he sido cuadro de honor desde muy pequeña. He participado en diferentes concursos. He llegado a participar en un concurso nacional de ortografía del Club Rotario. Eso fue en el año 2012. Estuve representando a la provincia de Cocle en aquel concurso nacional. Y para mí fue grandioso, puesto que, gracias a Dios, pude llegar a este concurso regional. Y gané el concurso regional Spele en Vicontes. Esto también he participado en concursos internos del colegio, contabilidad, español, matemáticas. Nosotros como jóvenes tenemos muchos retos. Pero algo que marca nuestra vida puede ser problemas familiares. Tener a una persona que amas bastante lejos es algo difícil. En este caso sería, a veces uno puede tener lejos a mamá. Una persona que es bastante significante en nuestra vida. Ella es aquella que nos inspira para hacer todo lo que nosotros queremos soñar. Aquellas metas que queremos lograr. Pero lo mayor que podemos hacer es fortalecernos con ayuda de Dios. Mis metas profesionales son obtener una licenciatura en finanzas y bancas. Pues ese es el área que a mí me gusta. Igualmente, aprender inglés. Tenía el sueño de tener una carrera bilingüe. Pero quizás en el momento no la voy a poder tener. Pero con ayuda de Dios, próximamente, entonces, haré todo lo posible. Lo menos no la voy a poder tener una carrera bilingüe.